Este servicio es traído a usted gracias a BlackBerry & Cross, el poder para hacer más. Para más información sobre nuestros productos, entrenamientos y servicios, visite www.blackberrycross.com. Esperamos disfrute de este contenido. Hola, ¿qué tal? Les saludo a Mar Mora desde BlackBerry & Cross, pero el día de hoy no estamos en San José, Costa Rica, sino que estamos transmitiendo desde Ciudad de Panamá. Así es, desde la tierra del canal, estamos aquí en Ciudad de Panamá, compartiendo con un grupo de entusiastas de mejoramiento continuo. Y bueno, estamos aprovechando para transmitir este webinar corto, que estamos transmitiendo y grabando en vivo, pero que luego usted podrá acceder por medio de nuestras redes sociales en Internet, sea por nuestro canal en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, o también, obviamente, por nuestra red E-Proof. También puede, obviamente, visitar nuestro sitio web www.blackberrycross.com. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a platicar un poco más acerca de histogramas. Así es, sobre histogramas. Generalmente, cuando trabajamos el tema de histogramas, muchas de las ocasiones, lo que sucede es que los usuarios de Minitab tratan de... Vaya, no usar histogramas, porque el histograma parece una gráfica muy sencilla, ¿no? Sin embargo, correctamente utilizado y recordando el fundamento base, el fundamento original de lo que realmente permiten hacer las gráficas en estadística, puede ser una herramienta tremendamente poderosa. Quizás el punto fundamental, antes de iniciar, es que usted me permita recordarle que una herramienta gráfica o una herramienta en estadística pretende ayudarle a entender la variabilidad del proceso en términos de exactitud y precisión, y, bueno, un histograma le permite hacer eso. El día de hoy estoy usando un archivo de ejemplo dentro de los ejemplos que están contenidos en Minitab, y este archivo se llama tapa, tapa.mtw, y como dice usted en pantalla, tengo dos columnas de datos, dos variables, la variable torsión y la variable máquina. Aquí asumimos que tenemos dos máquinas que están colocando una tapa en un producto, y necesito medir el torque, la torsión, que genera cada una de las máquinas para verificar si hay diferencias entre ellas. Lo primero que voy a hacer es ir al menú de gráfica, como ve usted en pantalla, y seleccionar gráfica simple, para mostrar parte de lo que quiero explicarle de cómo poder hacer un mejor uso de este menú de histograma. Si asumimos, claro, podría ser un poco riesgoso, pero lo vamos a hacer, que no hay diferencias entre las máquinas, o sea que la máquina 1 y la máquina 2 son exactamente iguales y generan el mismo torque en el producto, pues yo podría introducir la variable gráfica, como la haciendo esta la variable torsión, es decir, hacer una gráfica de histograma que muestra el comportamiento de la torsión en general. Y eso es lo que voy a hacer, simplemente he colocado acá la variable torsión, ya con mi variable de agraficar y oprimimos aceptar. En este momento Minitab va a generar una gráfica de histograma, pero compilada, por así decirlo, de las dos herramientas, de las dos máquinas que tengo en este momento en proceso. Muy importante es notar que el examen, la digestión del histograma, será fundamental para poder entenderlo mejor. Así que voy a pedirle que se quede conmigo en pantalla, podamos examinar esta gráfica que ya apareció para acá, por encontrarse algunos detalles importantes, algunos detalles interesantes. Lo primero que podríamos ver es que note usted cómo, si bien es cierto, se aprecia una distribución ligeramente sesgada a la derecha, o sesgada a la derecha, no tan ligeramente, si observamos una presencia predominante de ciertos valores repetitivos, que tenemos acá expresados en términos de porcentaje, en este caso, también podemos cambiar el eje Minitab, el eje Y, para que muestre esto por frecuencia, pero lo cierto del caso es que los valores que están comprendidos entre menos de 12, en la torsión, hasta 24, parecieron tener un comportamiento, y los que tienen de 24 en adelante, tienen otro comportamiento. Usted dirá, ¿cómo fue que vio eso? Bueno, en realidad es observando un poco el comportamiento de la gráfica, y tratando de identificar si hay grupos. Por supuesto que yo sé que hay grupos, porque sé que hay dos máquinas. En este caso se nota aquí algo curioso en esta máquina, o por lo menos en lo que yo creo que es una de las máquinas. Si quiero salir de dudas, lo que debo hacer es, en este caso, volver a ir al menú de gráfica, y volver a escoger histograma. Pero ahora no voy a escoger histograma, solo, simple, sino que voy a escoger un histograma. Puedo escoger un histograma con esquema y grupos, pero le recomendamos que primero lo haga con ajuste. Ahora usted dirá, ¿qué voy a hacer con ajuste si ya aquí tengo esta gráfica? Bueno, más adelante le explicaremos que esta curva de ajuste, pues, nos ayuda a entender un poco más el comportamiento. Pero es todavía más útil si reconocemos que tenemos curvas de ajuste, y también incorporamos los grupos. Entonces, vamos a hacer esta, que parece ser una gráfica con un buen punto de estudio gráfico, de lo que podría estar sucediendo con este proceso. Le vamos a oprimir aceptar. Esto lo que nos va a decir es, bueno, vamos a graficar siempre la variable torsión, pero ahora vamos a utilizar una variable categórica que es máquina. Y vamos a, las variables de estas gráficas forman grupos, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a oprimir aceptar. ¿Qué es lo que vamos a esperar aquí? Bueno, vamos a esperar ver dos gráficas suavizadas del comportamiento de este proceso, de esta variable que es torsión, pero mostrando el comportamiento de la máquina 1 y la máquina 2. Veanlo usted aquí en pantalla. La máquina 1 tiene una media de 18.67, mientras que la máquina 2 tiene una media de 24. La línea roja punteada es la que me dice la distribución del histograma de la máquina 2. Y usted puede notar que la línea, la amplitud de la distribución de los datos de la máquina 2 es mayor. Ubicándose esta cola en los datos que veíamos anteriormente en el histograma compilado. Aquí, esta gráfica me ayuda a entender un poco más mi sospecha. O sea, definitivamente estos dos grupos de datos provenientes de esta maquinaria no se comportan de la misma manera. Si quiero todavía agregar más información y entender realmente cómo se comportan, voy a ir al menú de gráfica y en gráfica voy a escoger histograma y ahora sí voy a ir con esquema y grupos. Es muy importante que usted recuerde que Minitab le permite generar hasta tres categorías. Cuando estamos haciendo este estudio de 0 a 3 variables categóricas podemos ser incorporadas en nuestros estudios. Voy a generar acá esta gráfica con esquema y grupos. Muchos no conocen la gráfica de esquema y grupos, es bien útil, es muy importante, porque me va a permitir ver, por así decir, cómo se traslapan los histogramas, ya no curvas suavizadas, sino esquema de histograma, o sea, el comportamiento de la distribución. Quizás no es tan común de ver dos histogramas sobrepuestos como usted lo ve por acá, pero se nota cómo, por ejemplo, la distribución 1, que está en negro, por así decirlo, de la máquina 1, tiene un comportamiento más suavizado, tiene un poco de, sin duda alguna, también de sesgo, pero la distribución 2, la distribución de la máquina 2, es la que se aprecia todavía con un comportamiento más irregular, bimodal, y que obedece, probablemente, también a un cambio en el comportamiento de este proceso. Sin duda alguna, entonces, como usted ve, el uso de diferentes modalidades del histograma, nos permite entender mejor lo que está sucediendo con el proceso, en términos de su asimetría, en términos de multimodalismos, en términos de amplitud, de traslape de las curvas por estructura y grupos, y bueno, con esto usted tiene una gran cantidad de herramientas poderosísimas para poder hacer su análisis, y no solamente llegar a la próxima reunión que tenga y mostrar una gráfica de histograma, en donde todo el mundo le vuelve a ver con cara de, ya sabemos, el histograma y nadie le presta atención. No, no, es que hay una nueva y una muy importante forma de trabajar el entendimiento de la variabilidad por medio de estas herramientas que BigTap pone a su disposición, y que esperamos el día de hoy usted haya conocido un poco más, para que le saque el mayor provecho del caso. Una vez más, ha sido un gusto estar con ustedes, se despido Manu Mora, a nombre de todos en Blackberry and Cross, y hoy en una transmisión que hacemos en especial desde Ciudad de Panamá, en Centroamérica, muchas gracias para todos ustedes, nuestros amigos latinoamericanos, y de habla hispana, que hablan español, que Dios les bendiga y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.